Ok, muchachos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Quise grabar esta introducción de lo que sería la materia, en este caso de Algebra Intermedia 2. De esta forma, ya que citarlos a todos a cierta hora, algunos todavía se siguen reinscribiendo, ya que todavía no termina la fecha. Entonces, simplemente quise grabar esto y que quede obviamente en los archivos de lo que sería el Classroom que vamos a estar manejando. En este caso, me presento de manera formal, me conozcan o no me conozcan. Mi nombre es Julio César García Jiménez y como ya lo escucharon, voy a ser su maestro de Algebra Intermedia 2 para este semestre. Ahora, en este video nada más quiero explicar rápidamente algunas cosas que vamos a manejar durante el semestre, los cuales yo sé que la mayoría de ustedes ya lo conocen y simplemente de todas maneras quiero verlo pues desde el principio para evitar los problemas y que después no sepamos cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, etcétera. En este caso, voy a pasar aquí a una diapositiva donde les voy a explicar ciertas cosas. Ok, de aquí muchachos, rápidamente entonces, pues ya les mencioné mi nombre, en este caso la materia es la segunda parte de Algebra para este semestre 2022-1. Rápidamente, si pueden ver aquí arriba, se alcanza a ver que el cómo se va a manejar la materia es exactamente igual que todas las demás. De su 100% de calificación, otra vez, el 70% son trabajos y el 30% restante es su examen. En este caso, hago mucha énfasis en que si ustedes no entregan los trabajos, automáticamente reprueban, porque si ustedes se dan cuenta, es la parte más grande de su calificación. Si ustedes no entregan uno o dos trabajos o ninguno, pues su calificación se va a ver afectada gravemente. Normalmente las actividades por parcial son tres o cuatro, dependiendo del parcial. Normalmente en el primer parcial siempre son cuatro actividades y dependiendo del tiempo, a veces el segundo y el tercer parcial nada más son tres actividades. Pero de todas maneras, ya con tiempo les iré mencionando eso. Rápidamente, ¿qué es lo que se va a ver en esta materia? Durante los tres parciales, vamos a ver en este caso ecuaciones lineales. En lo que sería en el primer parcial, son ecuaciones lineales expresadas de diferentes formas. Como por ejemplo, en su forma general, cuando todo está igualado a cero, en su forma ordenada al origen, que si ustedes recuerdan, es cuando está igualado a la Y. Y es igual a MX más B, donde la M es la pendiente, la B es la ordenada al origen. Entonces, yo sé que ya lo han visto, lo vamos a recordar porque lo vamos a ocupar. Y también vamos a ver lo que son inequaciones. Las inequaciones, de una manera muy rápida, es como una ecuación normal. Por ejemplo, una ecuación normal podría ser X es igual a 5. Pero a lo mejor una inequación te puede decir X es mayor o igual a 5. En este caso puedes tener múltiples valores, porque tenemos el signo de mayor, menor, mayor igual o menor igual. Eso es lo que vamos a ver de forma muy simple en el primer parcial. Obviamente, entre estos dos temas se esparcen más procedimientos, ejercicios, etcétera. Pero de forma general son esos dos temas. En el caso del segundo parcial, vamos a ver lo que serían los sistemas de 2 por 2. Siguen siendo ecuaciones lineales. Entonces, te van a dar dos ecuaciones y cada una va a tener dos variables y un término independiente. En este caso lo podemos resolver de varias formas. Lo podemos resolver a lo mejor en este caso, por dar una idea, el procedimiento de suma y resta, el procedimiento de sustitución, el método de Cramer o determinantes, como quieran llamarlo, etcétera. En este caso nos va a servir para encontrar el valor de X y Y cuando nos den dos ecuaciones. Por eso se llama 2 por 2. Dos letras, dos ecuaciones. Y en el tercer parcial, vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. En general, vamos a ver trigonometría. Pero de trigonometría, ¿qué es? Las razones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente, que equivale a lo de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. En el caso de la ley de seno, es cuando no podamos aplicar las razones. La ley de seno o coseno nos sirve para triángulos cuando sus ángulos son mayores de 90 grados o menores, pero nunca va a haber un ángulo de 90, por lo cual no podemos utilizar las razones trigonométricas. Y pues bueno, así de forma muy simple sería lo que vamos a ver durante este semestre. A lo mejor algunos, digamos en el segundo parcial nada más puse un tema, pero se divide en varias secciones. Hay diferentes maneras de resolverlo, al igual que en el primer parcial o en el tercero. Se ven que son pocos temas, pero podemos expandirlo. Y eso se los voy a ir explicando durante el semestre. Ahora, ¿cómo se va a manejar la materia? Se va a ir subiendo, como lo mencionan aquí, se subirá un video explicando los temas pertinentes a la semana. Eso quiere decir que en cuanto comencemos los días lunes, bueno en este caso pues hoy día martes, los días lunes yo les voy a subir un video explicándoles la parte que tenemos que ver esta semana. Les voy a poner cuál es el tema, algunos ejemplos, cómo se hace, los errores más comunes, etcétera. Y en base a eso, pues obviamente, como lo menciona el segundo punto, se tendrá un día para explicar más ejemplos o aclarar las dudas que se tenga. La asistencia tiene que ser obligatoria. En este caso, yo les voy a dar un video para que ustedes lo vean en su tiempo libre. En este caso, recuerden, por tiempo libre entre comillas, porque normalmente tenemos horas de clase que no vamos a estar en videollamada. Ahí ustedes pueden aprovechar ese tiempo para ver estos videos. Y una vez que ya lo hayan visto, llegamos a cierto día, que luego les voy a decir cuándo es, donde vamos a aclarar dudas, poner más ejemplos, para que ustedes ya con el video visto, obviamente, no lleguen en blanco, porque si no, no van a entender nada. Ya sería directamente nada más explicar ahí lo necesario para que se entienda el tema. Y después de esto, muchos, no importa si es dentro de la videollamada de afuera, ustedes tendrían, para poder contactarse conmigo, el correo electrónico. Ya saben que mi correo es, mi nombre es, bueno, nombre y apellido, julio.garcia, y es la misma extensión que ustedes, arroba.covashbc.edu.mx. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, yo voy a estar atento a lo que sería tanto el Classroom como el correo. Si ustedes tienen alguna duda personal, algún problema con alguna situación, que a lo mejor no le entendieron a tal ejercicio, adelante, me pueden estar preguntando, voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Ahora, en este caso, muchos, por darles una idea, si tienen alguna duda, les puedo apoyar con el procedimiento. Cuando lleguemos a la parte de las tareas, por decir, les encargo 5 ejercicios, y muchas veces dicen, profe, como duda, por el correo, aquí están mis 5 ejercicios, díganme si está bien para ver si se lo subo o no. No les puedo decir si el resultado está bien o está mal, porque te estaría dando la respuesta. Lo que les puedo decir es, ¿sabes qué? Te equivocaste en este signo, te faltó aquí, hay que aplicar este procedimiento, aquí despejaste mal, aquí a lo mejor era un 5 y lo pusiste como un 3, etcétera, ¿no? Entonces, los puedo apoyar con el procedimiento para que sepan qué hacer y ustedes se vayan familiarizando. Lo que no voy a hacer es decirles, si tu ejercicio está bien, te puedo mencionar, sí, a lo que veo está bien, como para decir que está bien tu procedimiento, pero no te puedo decir, ¿sabes qué? La respuesta es un 5, estás bien. No, no te puedo dar las respuestas directas, porque estaría mal. En este caso, cualquier duda que tengan, que no sea decir si la respuesta es correcta o no, a lo mejor de igual, si quieres te explique esto con una respuesta, yo te podría poner otro ejemplo similar con números diferentes para no darte la respuesta exacta, pero de todas maneras, el ejemplo que te estaría dando con números diferentes sería el mismo procedimiento que vas a aplicar con el que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, como les dije, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Fuera de ese horario, no les voy a estar contestando rápidamente, porque obviamente a lo mejor si es un sábado o un domingo, pues no se trabaja, ¿no? Pero bueno, ahora, en cuanto a la parte de los trabajos, muchachos. Bueno, en este caso, perdón, aquí se me fue algo rápidamente, pero de todas maneras no. Dice, lo importante, muchachos, es que yo me voy a estar comunicando con ustedes por el Classroom. Cualquier nota, cualquier trabajo, cualquier situación que yo quiera que ustedes se enteren, se los voy a hacer llegar por Classroom. En este caso, en la parte del tablón. Algunos no lo conocen como tablón, lo conocen como la página principal. En cuanto abres el Classroom, lo primero que se ve es el tablón. Esa es la página principal. Entonces, cualquier cosa que yo les quiera hacer saber, llegar, información importante de la materia, que sea algún video de apoyo, que sea a lo mejor alguna situación, que si quiero que hagan esto, que hagan lo otro, que tengan algo para la siguiente videollamada, etcétera, ahí se los voy a hacer llegar para que, por favor, frecuentemente ustedes estén revisando el Classroom. Porque muchas veces me pasa que para el siguiente ejemplo les digo, ¿saben qué? Por favor, traigan cierto formulario. Y yo se los envío por Classroom. Y les digo, a ver, para este ejercicio, ¿qué fórmula usamos? De su formulario. Entonces, ¿cuál formulario? Pues, obviamente, porque no están entrando constantemente y no están viendo los mensajes. Otra cosa muy importante, que cuando entren a Classroom y estén en el tablón, revisen ustedes los mensajes. Porque a veces pongo uno o dos y de repente nada más quieren leer el que está hasta arriba y el que estaba abajo de ese ya no lo quieren leer. En este caso, ustedes tienen que visualizar todo mensaje que no hayan leído anteriormente. Porque a veces puede haber información importante o que nos va a servir para la siguiente clase. Entonces, sí, les pido de forma constante que revisen el Classroom. No les estoy diciendo que lo hagan, por darles una idea, 10 veces por día. Porque tampoco. No hay que exagerarle. Pero a lo mejor mínimo que lo revisen al principio y al final del día. Para saber si el profesor puso algo importante. Entonces, ya sabrán ustedes la cantidad de veces que lo pueden revisar, pero vean si el maestro puso algo que les pueda servir. Ahora, en cuanto a las actividades, muchachos. Las actividades normalmente se encargan al principio de la semana. Entonces, por ejemplo, un lunes o en este caso martes, porque pues comenzamos en martes, ¿no? Entonces, yo les encargaría desde el principio. No lo tienen que resolver el día lunes y se los encargo el lunes. Pero en este caso, ya va a estar a la mano para que ustedes, cuando vean los videos, cuando hagan ustedes, tengan la videollamada para preguntar sus dudas. Tendrán como fecha máxima el domingo para poderlo entregar. En este caso, muchos dicen, profe, es que el domingo no se trabaja. No, 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 no se va a la escuela, ¿no? Y es cierto. Yo les doy hasta el domingo para que tengan oportunidades. Si pasó esto, si pasó lo otro, se les fue el tiempo, tienen más tareas, etcétera. Si ustedes no me lo quieren entregar en sábado o en domingo, adelante. Tendrían hasta el viernes para entregarlo. Tendrían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si no lo quieren entregar en fin de semana, adelante. Pero si por alguna razón ocupan más tiempo o algo, tendrían hasta el domingo para entregarlo. Ahora, el domingo, hasta las 11 con 59 de la noche, ya con fecha de lunes de la siguiente semana, ya no se revisan. Para que, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Alguna situación fuera de lo normal, que alguna enfermedad, que algún problema personal, ya me lo hacen llegar a mí, obviamente, a correo electrónico y ya lo platicamos para ver si lo pueden entregar después. Pero, muchachos, por favor, hagan énfasis en eso. Tienen hasta el domingo para entregar ustedes todas sus actividades. Si lo quieren entregar el mismo lunes, nada más con algún video o checando video de YouTube, adelante. No hay ningún problema. Si no quieren esperarse a la sesión de las dudas, ¿no? Pero sí es necesario que ustedes estén entregando sus trabajos, porque, como les dije, es la mayor parte de su calificación. Si ustedes no lo entregan, su calificación va bajando y de una gran cantidad, ¿no? Porque hay trabajos que valen un punto, otros que valen dos, a veces algunos que valen tres, ¿no? Dependiendo del parcial. Ahora, los trabajos que tengan más errores que aciertos, ¿qué significa esto? Miren, yo normalmente, para evitar problemas, porque, miren, sé que estamos en línea y no es lo mismo que manejarlo de forma presencial, a veces va a haber dudas y pueden cometer ustedes errores en sus trabajos. Les voy a dar una idea. Digamos que ustedes tuvieran que entregarme cinco ejercicios y de esos cinco ejercicios se equivocan en uno. Normalmente, yo te quito eso que vale y nada más te pongo los que sí sacaste bien. Ahora, yo no hago eso. Yo lo que hago es que normalmente, si te equivocaste en uno o en dos, que es la mayoría que todavía tienes bien, de los cinco tienes tres bien, es mayoría. Entonces, lo que hago es marcarte cuál fue tu error y te pongo la calificación completa. Esto para no afectarlos. Entonces, digamos, fueron diez ejercicios y te equivocaste en tres, pero tienes siete buenos. De todas maneras, tienes la mayoría. Te digo, te equivocaste. Obviamente, ustedes lo revisarían en los mensajes de la actividad dentro del Classroom. Y diría, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, esto y en esto. No me lo tienen que devolver. Solamente quiero que los lean para que vean cuál fue su error y no lo tengan que ustedes, bueno, no lo vuelvan a cometer directamente en el examen, ¿no? Ahora, pero cuando sea al revés, que digamos, de los diez ejercicios, te equivocaste en siete y nada más hiciste bien tres. Ahí lo que yo voy a hacer automáticamente es lo mismo. Les voy a poner en qué se equivocaron, pero se los voy a devolver con cero de calificación. No significa que ya se canceló el trabajo. Ustedes tienen que asumir siempre durante cada actividad, durante cada parcial. Eso no va a cambiar. Cuando yo les devuelva un trabajo con cero, ustedes tienen que ver las notas, ver cuál fue su error y corregirlo. ¿Para qué? Para que me hagan una segunda entrega. Y ahí yo lo voy a revisar. Háganlo lo más pronto posible de preferencia. Así, yo lo vuelvo a revisar. Si ya veo que todo está bien, al igual sigo aplicando las mismas reglas. Si la mayoría está bien, te pongo lo que vale y te sigo marcando tus errores. Pero si otra vez ya es la segunda revisión y todavía tienes más errores que aciertos, entonces lo que yo voy a hacer es nada más ponerte el equivalente de lo que sacaste. ¿Sacaste tres bien? Ok, el equivalente de eso es .8, por decirlo. Pues ni modo, te quedas con .8. Ya no hay una tercera, cuarta, quinta entrega. Solamente es la segunda para que por favor le vean la importancia de leer bien los comentarios, revisar bien la actividad y ver en qué se pudieron haber equivocado. Y pues lo hagan con seriedad. Porque dicen, no, si el profe me lo revisa 10, 15 veces, pues te lo voy a estar entregando a ver hasta que ya todo me salga bien. No, porque yo no puedo perder tiempo, así igual como tampoco ustedes pueden perder tiempo. Entonces, ya al final es lo que les dije. Como nota, solamente se va a revisar dos veces. Pues ya si ustedes es la segunda revisión y tienen otra vez más errores que aciertos, pues ya nada más les pongo el equivalente, ¿no? Entonces, así muchachos, es como vamos a manejar de forma general la materia. Tengo entendido que va a haber unos, bueno, para ustedes los de sexto va a haber un día específico. Déjenme nada más devolverme aquí. Ok. Tengo entendido que ustedes tienen un día a la semana para ir a la escuela. No es obligatorio, pero normalmente ese día, este día que sería para ustedes el día martes, yo no voy a avanzar tema. Lo que voy a hacer es aclarar dudas del tema que encargué esa semana o el que tuvieron de la semana pasada. Por ejemplo, esta semana no fuimos a la escuela, pero porque se va a encargar de acomodar todo bien y sobre todo entregar sus libros, ¿no? Ya para la segunda semana que comencemos a ir, yo sé que no van a ir todos. Digamos, van a ir siete de cada grupo. Entonces, de aquí a que yo vea el grupo completo, pues bueno, va a tardar, ¿no? Pero en este caso, yo los que vayan, yo lo voy a utilizar para aclarar dudas. Profe, es que no entendí esto, no entendí lo otro. Ok. Vuelvo a poner más ejemplos. ¿O es del tema nuevo? Ah, mira, te voy a poner un ejemplo del tema de esta semana, del de la pasada, como ustedes quieran. Si ya estamos al final del parcial y quieren preguntarme algo de la primera semana o de la segunda, todavía pueden, no hay ningún problema. Para eso es. Lo que serían los días presenciales, los vamos a utilizar para aclarar dudas, poner más ejemplos, situaciones. Profe, y si le muevo aquí, si le pongo acá, si un ejemplo viene de esta manera, ¿cómo le hago? Todo eso se va a ver directamente en la escuela. Ahora, yo sé que no todos van a ir. Y muchos van a decir, profe, si nada más van a ir tantos, todos los demás que no vamos a ir, ¿qué van a hacer? ¿Tendrían el día libre? En teoría, sí. No para aflojear ni nada de eso. Tendrían el día para que ustedes puedan avanzar, actividades, ver los videos, en este caso, ver algunos ejemplos, etcétera. Preguntarle al maestro, etcétera. Entonces, ese tiempo lo tienen que ustedes utilizar para, obviamente, cosas de la escuela. No crean que es como que los martes no hay clases, no, o sea, sí hay clases, pero tú tienes que aprovechar ese tiempo para hacer lo que te haga falta. Adelantar una tarea, que te faltó entregar esto, que a lo mejor no me pude comunicar con el maestro, que alguna falta, que alguna duda, ok, para eso es, para aprovecharlo. Entonces, muy hechos, de forma muy general, eso es como se va a manejar todo el semestre. Ya saben cuál es mi correo, vuelvo a mencionar, julio.garcia, arroba, covashbc.edu.mx. Tal y como termina su extensión de correo, ¿no? De todos ustedes. Entonces, ya con eso, muchachos, nada más les hago mucho énfasis en esto. Estén entrando constantemente a las videollamadas y, sobre todo, a Classroom, para que vean los mensajes importantes. Porque, vuelvo a repetir, a veces algunos nada más miran el mensaje que está hasta arriba y no ven lo demás. Y a lo mejor el mensaje de abajo también era importante. Entonces, les pido de favor que revisen constantemente, porque yo les voy a poner información que les va a ayudar a ustedes. A lo mejor, profe, es que aún no le entiendo a esto. Puedo buscar yo videos de algún maestro que se entienda de forma más simple y puedas entender tú el tema, el ejercicio, el tema de la semana pasada, etcétera. Profes, que no entendí esto. Yo busco... Bueno, yo sé que hay muchos videos en internet. Ustedes también pueden buscarlo. Pero yo trato de buscar, de todo el mar de videos que hay en YouTube, algún maestro que lo explique de forma rápida y eficaz. Hay algunos que a lo mejor pongo un video y el video dura 18 minutos. Pero a lo mejor dura 18 minutos porque te lo explica desde el principio hasta el fin. Y a lo mejor es nada más un ejemplo, pero te lo explica como si fuera la primera vez que lo ves. A lo mejor hay otros maestros que te explican en 5 minutos dos ejercicios. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, pero voy a tratar de mostrarles los videos más simples si ustedes me los piden. Si no, si a lo mejor ustedes con la videollamada de las dudas y con lo que sería la parte del video grabado, de explicando el tema, ¿lo entienden? Perfecto. Pero si ocupan más videos, yo puedo poner más videos. Es lo de menos. Pero para eso ocupo que estén revisando el Classroom constantemente. Porque a veces no leen las cosas. O digamos, como a veces somos muy buenos para perdernos y bajarle, bajarle el celular al Facebook y revisarlo de hasta hace 10, 15 días, también hay que hacer lo mismo con el Classroom. Si revisamos lo de hoy, lo de ayer, ¿sabes qué? Yo antier no revisé nada. Voy a revisar si el maestro puso algo de importancia. Hay que revisarlo. Todo lo que yo vaya poniendo, ahí se va a quedar. No se va a borrar nada. Pero si yo les puse un mensaje hace dos, por darles la idea, ya estamos al final de semestre y quieren ver el primer mensaje, ahí va a estar. Le van a tener que bajar mucho, pero de todas maneras, ahí va a estar. Pues toda la información, los videos, los temas, todo lo importante relacionado a la materia, ahí lo van a encontrar. Ahora, a cada uno de ustedes, ya los invité a Classroom. Ya les envié una invitación por correo, solamente hay que aceptarla. Abren su Classroom, ya les va a aparecer la invitación, nada más la aceptan. Si alguno de ustedes no está agregado al Classroom todavía, nada más contáctenme, por favor, porque a lo mejor me mandaron una lista y hay algunos que todavía no se han inscrito. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, yo ya envié a todos y si, digamos, del 606, profe, es que la verdad no me ha agregado y ya mis compañeros me dijeron que los invitó. Ok, mándame un correo. Bueno, con tu matrícula, obviamente, te voy a agregar y listo, sin ningún problema. Pero contáctame, porque obviamente todavía no tenemos listas actualizadas. No sé si me faltó alguien o no. Entonces, si ustedes conocen algún compañero que no haya entrado al Classroom y, pues, digo, está interesado en pasar la materia, pues, nada más, por favor, que se contacte conmigo por correo electrónico. Y, pues, bueno, muchachos, hasta aquí lo dejaría el día de hoy. Como les digo, más tarde yo les voy a enviar lo que sería el video del tema de la semana. Está fácil. Comenzaríamos con ecuaciones lineales. No es nada que no hayan visto, pero de todas maneras, trataré de explicárselo de una forma simple y sencilla. Cualquier duda que tengan, ya saben en qué horario contactarme, ya saben por dónde y, por favor, muchachos, hay que trabajar. Yo trataré de llevarme bien la materia con ustedes de una forma simple para que no batallen tanto. Ya saben que, pues, no es lo mismo de forma presencial que en línea. Si ustedes trabajan y entregan todo a tiempo, créanme que no van a batallar conmigo. No son... Yo sé que es una materia difícil porque, pues, son matemáticas. Muchos batallamos. Algunos son buenos, otros no tanto. Otros le batallan, otros no. Miren, sea cual sea el caso, yo soy parejo y trato de apoyarlos a todos. Pero tampoco esperes que te regale la calificación. Pues, si tú no me entregas nada, nunca me contactaste, y luego te vas a quejar de que... Es que el maestro me reprobó. Pero ¿cuándo te contactaste conmigo? Nunca. Tampoco te voy a ir a buscar a tu casa directamente, ni tampoco andarte llamando, ni nada de eso. Entonces, ya estaré en sexto. Digo, ya sé que ustedes conocen todo esto, así que nada más es cuestión de continuar haciendo lo mismo. Pues, bueno, muchachos, yo me despido y nos vemos hasta la grabación. Gracias. 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 Gracias.